El especialista en temas educativos Vicente Martínez dio a conocer que en los colegios públicos de primaria y secundaria, así como a distancia, ya se está impartiendo la materia sobre derecho y dignidad de la mujer y valora como positivo dicha iniciativa. Supuestamente esto iba para el segundo semestre de este año, pero hubo una orden que se diera de inmediato esa asignatura en primaria, en secundaria y también en modalidades. Lo único pues que se mira algo bueno, porque el derecho de la mujer es algo que es un deber de la mujer y es un derecho que la mujer tiene ser respetada no solamente en las calles o en las escuelas, sino en todo el ámbito nacional e internacional. Martínez recomienda que esta clase no solo se debería de impartir en las aulas, también se debe de tomar en cuenta a los padres de familia. Puedan capacitar a los maestros y se capaciten también a los padres de familia, verdad, porque no es solamente dar una clase por darla, porque esto también va dentro de los valores, de los valores humanos, verdad, de toda la parte política, social, económica, que reúne todos estos requisitos. El caso de la mujer, la mujer merece un respeto grande y recordemos que esto tiene que comenzar con la familia, porque la familia educa, verdad, y la escuela enseña. Pero la primera educadora es la familia, desde el niño cuando va creciendo debe ir aprendiendo esa educación al respeto, al derecho ajeno, al derecho humano. Y la mujer merece todo el respeto y creo que esto es bien importante, pues lo que el Ministerio de Educación está haciendo es bien importante porque refleja esa magnitud del derecho de la mujer. Y no solamente tiene que haber un respeto a la mujer, sino el respeto a los seres humanos, también al hombre, verdad, porque si hay una asignatura que son los derechos, verdad, y dignidad de la mujer, también el hombre también merece que se le dé ese derecho y esa dignidad que el hombre merece.